¡Suscríbete al canal! Y por lo que es un hombre que estudia sobre todo la infectología, él no ha anticipado las cosas que venían y las estamos viviendo, ¿verdad? Aquí en este programa, dijiste tú, tenemos que cuidarnos porque viene otra ola y viene otra ola, pues estamos como en el mar, entre ola y ola. Así es, un placer, como está, un placer como siempre estar por aquí. ¿Cuál es la situación en este momento que estamos dando el programa, en este país, sobre el virus, el COVID-19, la viruela, el mono, qué es eso? Bueno, el conteo se hace en base a lo que llamamos las semanas epidemiológicas, que es la misma semana normal, se cierra los domingos, es decir, esta noche se cierra un ciclo, pero los datos los revisamos el lunes en la mañana. Pero el domingo pasado cerró datos oficiales, Ministerio de Salud, PCR positivo, 861 casos. La semana anterior a eso había 600 y tantos casos, la semana esa 400 casos, la semana anterior 200 y la semana 150. Es decir, viene una progresión de las últimas cinco semanas de aumento, con aumento del 50% por semana, cada semana. Esa progresión, que ya la hemos visto antes, nos hace pensar que, bueno, estamos entrando a otra onda pandémica, además de la información que fulanito del condominio se infectó, que si el compañero de trabajo no vino porque tenía COVID, que el otro, que si tenía gripe, entre comillas, etcétera, etcétera, ya empieza a haber un ruido, por lo menos en los estados centrales del país, y también pasa en el resto del país, la afluencia de los pacientes con síntomas respiratorios empieza a aumentar y esto es lo que señala que vamos a entrar a una próxima onda pandémica en Venezuela, en lo que relaciona a COVID especialmente. ¿Tú me quieres decir que hoy, domingo, estamos peor que hace dos años? Depende un poco como lo veas, ¿ok? No necesariamente peor. No como lo vea yo, como lo vea no. La epidemia ha sido, hay que ver el contexto general de la epidemia, hemos tenido semanas de 9.500 casos, si lo comparas con 800 y tanto la semana pasada, obviamente es bastante menor. El problema no es dónde estás, el problema es hacia dónde vas, ¿ok? Porque el hecho de saber dónde estás ahorita no nos permite saber qué tan intensa va a ser esta próxima onda pandémica en términos de casos, o sea, qué tan alto va a subir. Omicron fue muy potente, muy potente, muy alta en número de casos en el mundo entero y no podemos saber exactamente si esta nueva versión, que probablemente es Omicron 2, es una variante o una subvariante de Omicron 1 que estuvo entre diciembre y enero, va a producir el número de casos, que es una variable específica, o el número de fallecidos o pacientes graves, que es otra variable y no necesariamente están relacionados el número de casos con el número de fallecidos. ¿Por qué? Porque tanto las variantes han tenido un comportamiento de mortalidad diferente, como la aparición de la vacunación en el 2021 ha modificado la historia de los fallecidos en el mundo. Cuando tú ves la curva de muerte, así como hay una curva de casos, cuando ves la curva de muerte, subió, subió, subió hasta el 2020, y en el 2021 empieza a bajar la mortalidad cuando miras el globo completo. Entonces, la curva de mortalidad viene bajando en promedio, ¿ok? Tiene subida y tiene bajada, pero la curva de casos más bien viene subiendo, es decir, Omicron tuvo muchos más casos que Delta, que es la versión, la variante anterior, y así progresivamente, pero no podemos saber adelantarnos cómo puede ser el comportamiento de este Omicron 2, que muy probablemente en Venezuela sea así. ¿Por qué nos ha dejado atrás todo esto? ¿Muchas muertes? ¿Muchos incapacitados? ¿Muchos enfermos? Sí, ciertamente, más allá del número específico de fallecidos, digamos que hay una discusión en el mundo sobre eso, son fallecidos. ¿Parece el caso venezolano? Bueno, es que es parecido al resto, o sea, digamos, es extrapolable el resto de los países, no necesariamente es peor. ¿Puedes tener información de gente que ha muerto, de hospitales que están llenos porque no cabe más una persona? ¿Eso está ocurriendo? No, ahorita no, ahorita no. Está empezando a fluir los pacientes hacia los hospitales, pero sí hemos tenido momentos así. Entonces, los datos oficiales del Ministerio de Salud cuentan 5.700 y tantos fallecidos, que es una parte de la película, ¿ok? Y la mayoría de esos pacientes probablemente no hubieran fallecido si no hubiera sido por el COVID. Es decir, es lo que nosotros en epidemiología, vamos a decir, un exceso de muerte. O sea, personas que no habiendo COVID no hubieran fallecido. Probablemente los 5.700, casi 4.000 y tanto, estuvieran vivos ahora si no hubiera sido por el COVID. Eso se llama un exceso de muerte. Y eso es uno de los impactos, no es el único. Además, eso tienen los enfermos, los gastos y todo el dolor y todo lo asociado al costo de la gente que estuvo enferma y que no se murió. Pero hay otro impacto tangible de la enfermedad, que es lo que llamamos el post-COVID o el COVID prolongado. Hay un número de personas importantes, cada vez más importantes en el mundo, que refieren síntomas después de haber pasado el COVID que de alguna manera les afecta su calidad de vida. Y eso también es impacto de la enfermedad. Entonces, el impacto no es solamente los fallecidos, son los enfermos, los fallecidos, el impacto económico y el impacto en calidad de vida. Y en el intermedio, ¿qué ha habido? ¿Qué medidas hemos tomado? ¿Cuál ha sido el comportamiento del Estado o de las autoridades frente a este fenómeno? Yo creo que es interesante hoy hacer un balance con un ejemplo de esta semana, que es el tema del fulano tornado, huracán, ciclón, tormenta tropical, como sea que se llame. Había una alerta de que pudiéramos tener una situación en el país, sobre todo en las costas, relacionado con un evento natural, que era una tormenta tropical, huracán, lo que sea que termina siendo. Hay una similitud muy importante de eso con la epidemia. Había evidencia, cuando empiezas a ver los casos en China, de que era una tormenta que iba a venir al resto del mundo. No había ninguna duda que iba a afectar al resto del mundo. La pregunta es cómo te preparas para eso. En el caso particular, cuando las cosas se hacen bien, igual las digo, tú ves una serie de decisiones del gobierno nacional de preparación en esta semana para una posible situación coyuntural relacionada con esto. Y yo creo que funcionó, que no fue la magnitud que era. Bueno, eso no es imputable a quien tomó las medidas. No podemos modificar la naturaleza. Con la diferencia de que la epidemia... Y eso se aplica también a lo del COVID. ¿Estamos en un receso? Así es, claro. Bueno, doctor Castro, háblame de lo que estaba por venir, de lo que ha venido en ese análisis y al final lo dejamos para las conclusiones y sus recomendaciones. Adelante. Entonces, con el símil que hacíamos con el tema del huracán o tormenta tropical, se tomaron unas medidas en base a lo que parecía que era el pronóstico. Quizás cuando lo comparas con COVID, entendiendo que Venezuela venía o viene o está en una debilidad estructural del sistema de salud, que es innegable, aunque hasta el propio gobierno lo acepta, nuestro sistema de salud es muy débil para afrontar diferentes necesidades de los venezolanos en términos de la necesidad de salud y sobre eso se monta la posibilidad de una pandemia. Entonces, bueno, han debido hacerse una serie de medidas que tienen que ver con lo que se llama la preparación o el apresto para afrontar esa situación que yo creo que quizás en el momento inicialmente fueron no lo suficientemente fuertes para avanzar en ese sentido. Y tenemos, digamos, han pasado dos años, ha pasado ya bastante tiempo, y tienes un elemento ahorita, claro, la vacunación, que es una de las grandes estrategias de combatir el COVID. Los datos, porque no hay datos oficiales sobre cuánta gente está vacunada, tú eres vocero político, pero datos que tú busques en la página web del Ministerio de Salud, de cuántas vacunas hay, no existe. Entonces, para eso tenemos que los científicos hacer una metodología y hemos hecho encuestas, seguimos haciendo una encuesta, y esa encuesta nos revela desde hace tres semanas que el número de personas que tienen tres vacunas, que debería ser el estándar internacional en este momento para el 100% de la población, ¿ok? Tres vacunas, solamente alcanzamos el 16%, y ese es un número bajo, ese es un número mediocre, 16% de gente con tres vacunas. Tenemos que cerrar esa brecha de vacunación con estrategias de vacunación, con disponibilidad de vacunas y con estrategias comunicacionales. Entonces, eso nos va a proteger de, no solamente de esta onda pandémica, de las próximas que van a venir, porque lo único seguro es que van a venir otras ondas pandémicas. Si tú ves lo que ha pasado en dos años y dónde estamos ahorita, no hay ninguna razón para pensar que las ondas pandémicas se van a apagar de COVID. Suben los casos, bajamos la guardia, bajan los casos, y bajan la guardia, vuelven a subir los casos otra vez. Si va a ser dentro de tres meses, dentro de cinco, dentro de siete, o dentro de ocho, no lo sabemos. Pero la dinámica del virus con el ser humano es clara en estos últimos dos años, que es de sí y no, sí y no, sí y no, sube, baja, sube, baja, sube, baja, por un tiempo más, hasta que tengamos soluciones definitivas, que no las tenemos ahora. ¿Cuáles son? Probablemente una vacuna que dé inmunidad definitiva, no la tenemos ahora. O sea, las vacunas que se están utilizando te dan inmunidad por unos meses. O algo que es medio serendípico, que es que el virus naturalmente se haga mucho menos eficiente o muy poco transmisible. Pero eso es apostarle a la suerte, eso no lo podemos prever, pero en el camino puedes hacer, no tiene sentido, y lo voy a decir claramente, que bajemos la guardia tanto que vuelvan a aparecer lo que está apareciendo. Ah, bueno, ahora nadie usa tapabocas, ahora nos metemos 500 personas en un salón sin tapabocas a gritos, quitas las medidas de transmisión entre las personas, entonces la gente que te infecta entonces va a trabajar. Ah, bueno, si haces eso, va a volver a aparecer otra onda pandémica, que es lo que ha venido pasando. Entonces, hay que buscar una negociación, un trade-off, entre cuáles son el nivel mínimo de medidas que necesitamos en la sociedad para lograr disminuir la transmisión al mínimo y mantenerla en mínimo durante mucho tiempo. Mucho tiempo estoy hablando de meses, que estés en números mínimos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, eso va a lograr controlar. Mira, ¿quién se vacunó hace un año? ¿Tiene que volver a vacunar? Si tiene dos vacunas y no se ha puesto la tercera, se tiene que vacunar. ¿Qué padre se ha puesto la tercera y no hay más? Si se ha puesto la tercera, estás bastante cubierto y la información internacional hasta ahora es que debemos ver cuál es la ventaja de tener una cuarta vacuna para la población general. Pareciera, hasta el momento, hasta el momento, que... ¿Hay cuartas en este momento? Bueno, hay vacunas para la cuarta. Bueno, no sé si hay vacunas para cuarta para 28 millones de personas, ok, pero tú vas a los centros de vacunación y hay vacunas. Es la verdad, en Venezuela sí, sí, sí hay, hay vacunas. Si va a ver los 28 millones de personas, no van mañana a poner la vacuna, probablemente vas a agotar las vacunas. Pero en este momento hay para cumplir la tercera dosis de los vacunas. Este muchacho quisiera vacunarse porque se puso a la tercera y quiere vacunarse a la cuarta porque está preocupado. ¿A dónde tiene que ir? A los centros, hay aproximadamente unos mil centros de vacunación en todo el país. Las farmacias de cadena están vacunando. Hoy, pero el viernes pasé por la farmacia de cadena y están vacunando. Los CDI están vacunando. Hay centros de vacunación. ¿Están poniendo la cuarta? Están poniendo la que es. O sea, no es que tú vas a la tercera, la dosis. Si tú tienes la tercera, en esa farmacia te van a poner la cuarta. La mayoría de las veces sí, porque no hay una normativa formal de un registro que te busque en la computadora. Ah, no, usted recibió tres, ahora no toca la cuarta. Tú vas con tu tarjeta, si te la pusiste en la primera y la segunda, en otra parte, tú vienes y te vacunas. Lo que es importante es que no estamos claros que todo el mundo debe recibir cuarta dosis todavía. En el mundo entero no hay una normativa internacional de cuarta dosis todavía. A la población general hay una sugerencia de vacunación, es importante las palabras, de cuarta dosis a las personas mayores de 65 años, personas que tienen enfermedades inmunes y personal de salud, que son los grupos de más alto riesgo. Es posible que aquí a unos meses digan, ah, mira, las evidencias dicen que tiene que haber cuarta vacuna todo el mundo. Ah, bueno, ya tendremos que ir al resto de la gente. Pero hasta el día de hoy, la vacunación de población general, el estándar es tres vacunas, ¿ok? Cuarta ya lo veremos, pero tres, claro. Y no hemos llegado a eso, porque los niveles todavía son mediocres en Venezuela. Tenemos una brecha de 16% a 70, 80% de la población que debería tener tercera vacuna. Esa brecha tenemos que cerrarla pronto. ¿Tú tienes tercera vacuna? Yo tengo tercera vacuna, sí tengo. ¿Y vas para la cuarta? Sí, porque yo soy personal de riesgo. Yo recibí en marzo mi cuarta dosis porque yo veo pacientes con COVID todos los días de mi vida. ¿Tú tuviste COVID? Sí, yo tuve COVID en el 2020 y en diciembre del 2021, ahora hace ese mes. ¿Y por qué? Si estás vacunado. Es importante que entendamos esa lógica. La vacuna no te protege contra la infección. La vacuna te protege contra no ir a terapia intensiva, no tener enfermedad severa y no morirte, probabilísticamente. Ay, caramba. Entonces, no podemos tener como objetivo de la vacunación no infectarnos. Ese no es el objetivo. El objetivo es no tener enfermedad severa, no terminar hospitalizado y no terminar fallecido. Ese es el objetivo y tenemos que tenerlo clarísimo. ¿La situación en los hospitales que tú dijiste que no están preparados para recibir esta enfermedad? No, en este momento no hay saturación de los hospitales. No. En este momento. Pero dada la progresión que vemos, bueno, es una posibilidad si siguen aumentando los casos, que en semanas o en un mes, mes y medio, lleguemos a una situación como la que teníamos hace cuatro o cinco meses, donde sí había saturación de los hospitales. Pero los hospitales no es fácil que estén preparados para unas ondas pandémicas todo el tiempo, porque tampoco tiene mucho sentido. Tú tienes que tener cierta flexibilidad en la cual dices, ok, están aumentando los casos, ok, abro más camas en tal sitio, pongo los respiradores en tal otro, porque es como, digamos, está todo el tiempo en situación de que viene un huracán. El huracán no viene todo el tiempo, el huracán viene cuando viene. Entonces, en este momento que aumenta la transmisión, deberíamos mejorar la capacidad de atención de pacientes, la unidad de terapia intensiva, los respiradores, para enfrentar un posible onda pandémica de una magnitud que todavía no podemos estimar. ¿Tú trabajas en hospitales privados, no? Yo trabajo en un hospital privado. Ajá. ¿Ese hospital privado está preparado? Ese hospital privado está preparado hasta cierto punto. En el hospital privado, para darte una idea de los números en este día, tenemos tres pacientes hospitalizados con COVID. Había uno en terapia intensiva que falleció hace un par de días. Nosotros tenemos capacidad de llegar más o menos a unas 80 camas de COVID, con una capacidad de terapia intensiva que es más o menos de unos 12 o 15 pacientes. Pero en este momento tenemos tres. Entonces, podemos llegar a 80. Hemos llegado a 80. Hemos llegado a un momento que tenemos los 80 y no podemos recibir a más nadie. Eso ha pasado. Pero no es la situación ahora. Pero tenemos un efecto al cordeón. Podemos asumir, asumir, asumir hasta un momento en que no pueda. Esa misma lógica debería funcionar en todos los hospitales del país. Te voy a poner un ejemplo de una tía mía. La semana pasada necesitaba con COVID, necesitaba ir a un hospital, no tenía seguro. Fue al hospital Vargas. Y en el hospital Vargas, mira, nosotros ya no podemos ver pacientes con COVID porque no estamos atendiendo pacientes con COVID ahorita. Es decir, el hospital Vargas en diciembre del 2021 recibió pacientes con COVID y ahora no. Es decir, su capacidad operativa mermó o la capacidad operativa del país en la atención de COVID. Tenemos que volver a activar las unidades de atención de pacientes con aislamiento, es decir, pacientes con COVID, porque estamos entrando a una nueva onda pandémica. Y en este día creo que vi a alguno de los ministros mostrando cómo habían acondicionado los hospitales para atender a ese tipo de pacientes. Bueno, lo que se haga está bien. Yo no lo he visto, pero eso no quiere decir que no exista, para nada. Pero sí es un tema que tiene que ver con cantidad y tiene que ver con calidad. Son ambos criterios. Tú tienes que tener una previsión de casos. A mí lo que me llama la atención es que en Venezuela, desde que empezó la pandemia, solamente hay dos indicadores oficiales de la pandemia. Dos. Y eso es chucuto. El número de fallecidos y el número de casos de PCR positivo. Cómo está el porcentaje de ventiladores ocupados, cómo está el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupada, cómo está el porcentaje de camas de emergencia oculta por COVID. Son indicadores que deberíamos ver. Vamos a un receso, porque este señor le va a dar COVID y tú no vas a un descanso. Vamos. Bueno, además, ¿qué nos va a decir? Además de decirnos si las vacunas son efectivas, si hay suficientes vacunas en Venezuela, qué es el futuro que nos espera a nosotros para la atención a esta enfermedad. Fíjate, yo creo que tenemos que tener, debemos reflexionar sobre un tema de foco, y esto no tiene que ver con el gobierno, esto tiene que ver con nosotros como seres humanos, de nuestra actitud en relación a la epidemia, a la pandemia. La epidemia no pareciera tener un final pronto, cuando hablo pronto, desde el año 2022. Pareciera que este tema de las ondas pandémicas van a seguirse repitiendo y la gente entonces me ve en la calle, doctor, otra onda pandémica, pero es que estaba cantado. Estaba cantado porque no estamos haciendo las cosas bien como sociedad. O sea, tenemos que entender que tenemos una situación coyuntural que es transmisión de virus activa en el mundo entero y eso requiere de nosotros una forma de tratar de controlar el virus que no hemos logrado. Entonces, esto es una metareflexión, no solamente el contexto venezolano, el contexto como seres humanos. Tenemos que entender los determinantes de la transmisión, cuáles son los factores que aumentan la transmisión, e incidir sobre ellos. Hay un fenómeno claro. Cuando tú ves la tasa de muertos y pacientes entre los países ricos y los países pobres, es altísima en los países ricos y es baja en los países pobres. Pero más allá del pobre o rico, tiene que ver con cómo la sociedad se arregla y ese arreglo social es lo que está determinando que haya más transmisión o menos transmisión. Explícame, en los países ricos hay más COVID que en los países pobres. Sí, claramente. Mira África, a alguien le preocupa lo que ha pasado en África con relación al COVID. Muy poca gente, porque el ruido que genera África, más allá del medio de comunicación y toda la cosa, el impacto tangible del epidemia ha sido menor. ¿Ahora no significa que, por ejemplo, en la ciudad y en las organizaciones de clase media, de clase alta, y en el barrio, cómo se establecen esas comparaciones? Bueno, es difícil en Venezuela porque no hay datos. O sea, si hubiera datos aquí epidemiológicos confiables, los investigadores pudiéramos enfrentar ese problema. Tenemos datos internacionales y eso es lo que te estoy comentando. Entonces, el rearreglo de las sociedades en las sociedades menos beneficiadas económicamente es diferente al de las sociedades mucho más complejas. Las sociedades complejas han tenido mucho más COVID que las sociedades menos complejas y eso tiene que ser una reflexión para nosotros. De alguna manera, lo que está pasando en la sociedad predice la intensidad del COVID. Por lo menos hasta el momento. Si eso va a seguir siendo así, no lo sabemos, pero hay que evaluarlo. ¿Llegó el virus de mano a Venezuela? Bueno, el gobierno dijo que hubo un caso. No hemos sabido de más casos. Entonces, entiendo que se identificó tempranamente y eso es un buen ejemplo. Una vez que tú identificas los casos con posible transmisión y los aísla, muy probablemente vas a romper la cadena de contagios. Entonces, si ya creo que han pasado dos o tres semanas y no ha habido casos secundarios relacionados con ese caso primario, bueno, no va a haber más casos de viruela de mono en Venezuela, a menos que venga otra persona montada en un avión con viruela de mono. Pero no va a haber transmisión autóctona de viruela de mono, dado que el primer caso se aisló y se identificó tempranamente. Vamos a hablar de las recomendaciones. ¿Qué recomiendas tú a los viajeros, por ejemplo? Que tienen por obligación que viajar al exterior porque tienen compromisos profesionales, porque están invitados a seminarios, porque tienen otras actividades que son indispensables. Hay que ser, o sea, tienes que mantener un nivel de cuidado y alerta en relación a la transmisión de COVID en el viaje, que es una actividad de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tú no controlas en la cola de migración quién está adelante y quién está atrás tuyo. Tú controlas en tu casa quién entra y quién no entra, pero en un aeropuerto tú no controlas nada. Entonces, no se quite el tapabocas en ningún momento, ni siquiera para comer. Móntese a un avión y no coma, porque el momento que usted se quite el tapabocas para comer, aumenta su riesgo de transmisión. Entonces, desde que usted sale de su casa a viajar, no se quite el tapabocas nunca, hasta que llegue al sitio donde va. Los aeropuertos son zonas de riesgo, las filas de migración son colas de riesgo, la cola del embarque es una zona de riesgo. Entonces, identifiquemos las actividades de alto riesgo y las bajemos. Y a un concierto, en un sitio cerrado, con 2.000 personas dando gritos, es un riesgo. No hay ninguna duda de eso. En la medida que vamos a sitios donde hay más personas, a medida que aumenta el número de personas, aumenta nuestro riesgo. Evitamos tener contacto con personas que estén enfermas. Mira que es que tengo alergia. Compadre, en Venezuela, ahorita, todo el que tenga un síntoma tiene que hacerse una prueba. Y si no se hace la prueba, asuma que tiene COVID, porque eso va a proteger al resto de la persona. Entonces, usted no puede tener síntomas respiratorios e ir a trabajar. Si usted tiene síntomas respiratorios, lo tiene que hacer en su casa. Y tiene que hacerse una prueba. ¿Cuáles son los síntomas? Lo mismo que hemos dicho hasta la saciedad. Tos, moco, dolor de cabeza, malestar general, fiebre. Bueno, si tiene todo eso, tiene COVID. Exactamente. Si tiene fiebre, no sabe si tiene COVID. Si tiene una tos, no tiene COVID. Pero si tienes tos, si tienes una tos nueva que apareció el fin de semana, tienes que hacerte una prueba de COVID porque muy probablemente sea. ¿Cuál es el riesgo? Probablemente el riesgo por una persona de 40 años es bajo, de complicarse. Pero esa persona en su trabajo va a tener contacto con otras personas que a lo mejor tienen más riesgo. Y si no se hace la prueba, y si no lo... Esa es parte de la estrategia. Que como seres humanos tenemos que entender. Tenemos que limitar el riesgo de transmisión. No ahorita, en los próximos dos años. Entonces, eso implica en nosotros alguna actividad. Si no queremos volver a las cuarentenas estrictas, que estoy de acuerdo que en este momento no se justifica, vamos a estar claros, pero ya pasamos por ese evento súper traumático, tenemos que generar una serie de estrategias en el día a día para lograr controlar la transmisión del COVID. Y eso no lo hemos logrado. Ahora, si tú vas, por ejemplo, a los extremos. Si vas, por ejemplo, a Estados Unidos, ponte Miami, donde van los venezolanos muchos, o vas a España, a Madrid, ¿cuál es el riesgo que tú tienes? ¿El mismo riesgo? No, depende del momento. Pero en este momento, España tiene aumento de la transmisión, aumento de las hospitalizaciones. Lo mismo Estados Unidos. Entonces, en esta zona del mundo occidental, en este momento, estamos todos más o menos en el mismo riesgo. Entonces, ¿qué recomiendas tú no viajar? No, no, no. Ojo, ¿tú crees que montase un avión no es riesgo? El avión se puede caer. ¿Estás preguntando yo? Exactamente. Entonces, lo que tenemos es que limitar el riesgo, identificar las actividades de alto riesgo y limitarla. Cuando tú llegues a un avión, tienes que estar con alta pavocas, no comer, no beber, nada de eso. Absolutamente. En lo que te quita el tapabocas, aumenta tu riesgo. Entonces, a lo que me refiero del riesgo es identificar las actividades de alto riesgo. Ir a una reunión en un parque con un amigo tuyo, ahora que vas a ir de viaje, y te encuentras con un amigo tuyo en un parque, vas con tu tapabocas en un sitio abierto, bueno, hay un riesgo mínimo. Si tu amigo con el que te vas a encontrar no se siente bien. ¿Tú caminas por la calle de Caracas sin tapabocas? Yo no, yo no, y nadie debería hacerlo. O sea, en espacios públicos todo el mundo debería tener tapabocas. Hay que tener eso claro. O sea, al final, ese es el tipo de comportamiento que estamos diciendo que debemos tener para lograr controlar el virus. Por ejemplo, yo veo en la zona donde yo vivo y sale esa gente todas las mañanas a caminar, a trotar, sin tapabocas. Solo, si tú estás solo, caminando solo, haciendo ejercicio. ¿Has entre dos o tres o dos o tres? Bueno, ya una cosa es solo y otra cosa es dos o tres. Solo puedes ir sin tapabocas siempre que no te pares a hablar con nadie si vas a hacer ejercicio al aire libre. Pero ya esos tres no eres solo, ya tu riesgo va aumentando progresivamente. Entonces, si tú haces ejercicio y son unas amigas que van ahí caminando, resulta que una de las amigas estuvo el domingo en una parrilla donde una persona está enferma, viene el lunes a caminar con la amiga y, no, ¿sabes qué? Una típica tenía cintas, ah, el miércoles, mira, ¿sabes qué? Una de las personas en la parrilla tenía COVID y esta señora caminó conmigo el lunes. Ahí sigue la cadena de transmisión. Entonces, tenemos que buscar limitar la cadena de transmisión. Claro. Que es lo que, bueno, insisto, no hemos entendido como humanos. Tenemos que buscar una serie de actividades que no nos afecten la vida o que nos afecten la menos posible para lograr tratar de controlar la transmisión en el mundo entero. ¿Cómo se vive el amor en este momento? Bueno, es difícil, con tapabocas, bueno. Ah, sí, está bueno. Entonces, es parte de la nueva realidad que tenemos que entender. La vida tiene que seguir, pero ese seguir de la vida, ese seguir de la vida implica ciertas actividades que tenemos que ir modelando para tratar de controlar la transmisión. Ojo. Tú te vas a besar a una persona, a una novia tuya, y te quita el tapabocas. No, no, yo no tengo novia, Carlos. Yo tengo mi esposa y dentro de mi casa no uso tapabocas. Yo no te estoy... Dentro de mi casa no uso tapabocas. Pone que sea el señor, pues, si tiene una novia, tiene que quitarse el tapabocas. Bueno, está bien, pero ese es tu contacto directo. Ahora, una persona que va a un sitio de trabajo y son 200 personas porque trae un sitio de trabajo, tiene que tener el trabajo puesto. No tiene sentido que se quite el tapabocas ahora en este momento de transmisión. Bueno, estamos terminando el programa. Dame unos tres, cuatro consejos a la gente, tus pacientes visuales, audiovisuales. Mira, importante que entendamos las personas que nos están viendo que la epidemia no se ha acabado. La epidemia sigue estando allí, tenemos transmisión. Se producen alrededor de 3.9 millones de casos a la semana en el mundo de COVID. Estamos muy lejos de que la epidemia se acabe todavía. Entonces, utilice las medidas necesarias, utilice el tapabocas, apenas usted pisa la puerta de su casa para salir, se pone su tapabocas y se lo quita cuando regrese. Lávese las manos, evite contacto con personas enfermas. Si usted está enfermo, tiene que hacerse una prueba. Y si no tiene cómo hacerse una prueba, asuma que tiene COVID y se queda 7 días aislado en su casa. Al octavo día, usted no contagie. Entonces, la utilización de estas medidas que son relativamente simples y dejamos al gobierno que haga lo que le corresponda que debe hacer, va a lograr o puede lograr aminorar el impacto de la epidemia en Venezuela y en el mundo. Y un elemento importantísimo, cuidar a las personas vulnerables. Las personas mayores de edad todavía tienen riesgo de muerte, los niños pequeños tienen riesgo de infección severa y todos tenemos riesgo de COVID prolongado que nos afecte la vida. Entonces, la epidemia no se ha acabado, más allá de lo que usted piense. Y tenemos que seguirnos cuidando. Dice aquí que el repunte de casos de COVID en Venezuela aumentan los contagios niños y adolescentes. Bueno, es lo que uno esperaría. Yo no he visto los datos discriminados por edad de si hay más adolescentes, pero es lo que se está viendo en otros países. La tasa de vacunación en los niños es menor que en la población adulta porque los niños llegaron tarde a la vacunación por un elemento normativo. Entonces, es normal que esa población que esté menos vacunada tenga más infección en este momento. ¿Proponen vigilancia epidémica de la viruela del mono en consultas de enfermedades de transmisión sexual? Bueno, esa es una política específica para el tema de monkeypox que se establezca solamente en las clínicas de enfermedad de transmisión sexual dentro de otras políticas. Está bien como un conjunto de medidas, pero no como medida única. La vigilancia de monkeypox tiene que ser extendida y cualquier persona que tenga lesiones tiene que vigilarse. ¿Y por qué la Organización Mundial de la Segunda de la Segunda descarta como emergencia o preocupación a la viruela del mono? Y también eso son medidas que tienen que ver con política, ¿ok? Probablemente la epidemia de monkeypox de viruela del mono se ha ido estabilizando y no ha seguido creciendo, ¿ok? Porque se identificó las actividades de riesgo, se identificó la forma de transmisión y los países están haciendo un esfuerzo por controlarlo. Entonces, bueno, no pareciera, no parece, y lo hemos dicho hasta la sociedad, que monkeypox se vaya a convertir en una pandemia de la dimensión de COVID de millones de casos. No parece ser así por diferentes razones. Entonces, bueno, entendiendo eso y que la curva pareciera estarse estabilizando, no hay muchos nuevos casos de monkeypox, OMS dijo, ok, vamos a bajarle 2, vamos a seguir observando, vamos a tratar de controlar la transmisión y vamos a ver cómo... Tú dices aquí que la gente vacunada contra la viruela está protegida contra la viruela del mono. 85% se supone que... Así te hayas puesto la vacuna de viruela hace 10 años. Bueno, hace más de 10 años, Carlos. La última vez que se vacunó de viruela en Venezuela fue en los años 70. La información que viene de África porque es donde había viruela de mono es que 85% de las personas están protegidas que recibieron vacunas de viruela humana y eso pareciera seguir siendo verdad. Gracias, doctor Castro. Gracias a ti. Muy interesante su programa como siempre. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta dimensora. ¡Gracias!